Al finalizar este día, traigo un mensaje para todos aquellos que tengan corazones agobiados y vidas destrozadas, para aquellos que andan en búsqueda de paz y tranquilidad para poder descansar tranquilos. Por eso, te invito a que si tuviste durante el día momentos de desaliento, hagas esta oración, abandonándote confiadamente en los brazos de Dios, porque Él te protegerá bajo sus alas. Te esconderá en lo más recóndito de su morada y finalmente te dará la armonía y la calma que necesitas para finalmente levantar tu cabeza sobre todos esos enemigos que te atemorizan, sin dejar de poner tu confianza en Dios. El Salmo 27 será tu mejor declaración de fe en esta noche. Y dice, El Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Una de las armas que el enemigo usa en tu contra para atemorizarte es la oscuridad, el no tener claridad ni visibilidad por la ausencia de luz. Pero cuando aceptas al Señor, Dios Todopoderoso como tu luz, nunca más andarás en tinieblas y la paz, la seguridad y el ánimo estarán en ti para siempre. Puedes convertirte en un habilidoso guerrero, pero aún cuando como hombre seas poderoso y tengas una fuerza física impresionante, mira al Señor como la fortaleza de tu vida. Créeme que no aldrán de nada las espadas ni los escudos, ni los trajes de soldado, ni las jabalinas que uses, sino que debes saber que Dios peleará por ti y tu mejor arma será Dios mismo. Por eso, en medio de tus miedos, angustias y confusiones, te motivo a que repitas y te digas a ti mismo, ¿de quién temeré? ¿de quién he de atemorizarme? Ya que Dios es tu luz, tu salvación y tu fortaleza, en verdad no hay razones para atemorizarte. Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Ora al Padre Celestial en esta noche, acércate ante su presencia, ve en busca de ese resplandor que hace clara tu existencia en medio de la oscuridad de las dificultades de un largo día y dile, Señor, ayúdame a encontrarte, porque verdaderamente tú eres mi Dios y en ti he puesto toda mi esperanza. Tengo la certeza de que mi confianza nunca será defraudada ni seré avergonzado. Te bendigo, Señor, en este final del día, porque sé que en tu amado Hijo Jesucristo tengo la verdadera vida, una vida en abundancia donde hay eternidad. Padre bueno, te alabo por Jesucristo, te alabo por tu luz y te alabo por tu salvación y protección. Me acerco con determinación ante el trono de tu gracia. Tú eres el baluarte de mi vida. Padre Celestial, ayúdame a tener mi seguridad absolutamente en ti y dame un corazón valiente, un corazón conforme al tuyo, capaz de amar y de ver a los demás como tú los ves. Y regálame un espíritu renovado en el día de mañana, que se apoye solo en tu voluntad y que se alegre en tu fidelidad. Hazme una persona que cada día acrecienta la fe y también sal a mi encuentro en esta noche y ayúdame siempre. Defiéndeme ante las adversidades y ante cada ataque del enemigo. Señor, el día no ha sido fácil, pero al llegar el atardecer puedo ver que me has defendido, que has venido a defenderme y me has librado. Te suplico, Señor, sígueme guardando conforme a tu misericordia y destruye todos los planes de todo lo malo que se quiera levantar contra mí. Acaba con sus armas de perversidad y hazlos tropezar y caer. Avergüénzalos de tal manera que nunca más se levanten. Mi alma te alaba, Padre mío. En tu nombre declaro que soy más que vencedor. Siempre quiero recordar que todo lo puedo en Cristo que es quien me fortalece. Ayúdame a mantener mi confianza en ti, a experimentar en cada circunstancia tu amor, tu gracia y tu misericordia. Yo creo en el poder de tu palabra y de tus eternas promesas. Por eso, aunque las dificultades me lleguen, aunque mis adversarios me ataquen, yo seguiré firme, con un corazón decidido y fuerte, con la certeza de tu fidelidad, porque has sido mi refugio y el muro que me protege. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo. Pues Él me ocultará allí cuando vengan dificultades, me esconderá en su santuario, me pondrá en una roca alta donde nadie me alcanzará. Tú eres mi Dios y en esta noche, a la luz de tu palabra, deseo pedirte dos cosas muy claramente. Primero, que me permitas habitar en tu morada santa, estar en tu presencia por el resto de mi vida. La segunda, es que me regales el privilegio de disfrutar del placer de estar junto a ti y ver tu rostro por la eternidad. Solo tú puedes concederme ese maravilloso regalo de permanecer en tu santuario. Entonces, Señor, acrecienta en mí el anhelo de buscarte y, por favor, déjame encontrarte todos los días de mi vida. Antes que se apague por completo este día, quiero exaltarte por lo grande que eres, Dios. Necesito alabar y glorificar tu nombre. Quiero decirte cuánto te amo y cuánto te necesito, Señor. Por favor, concédeme contemplar la hermosura de tu santidad, pues mi mayor anhelo es disfrutar de tu esplendor. Entonces, mantendré mi cabeza en alto, por encima de los enemigos que me rodean. En tu santuario ofreceré sacrificios con gritos de alegría y con música cantaré y alabaré al Señor. Escúchame cuando oro, oh Señor, ten misericordia y respóndeme. Padre bueno, solo sé que en los días malos tú me has escuchado, has tenido conmiseración conmigo y me has guardado. No has permitido que mi cabeza esté abajo, sino que me has sostenido y me has levantado. Por esa razón me siento bienaventurado porque oíste mi lloro y pude refugiarme bajo la sala del Dios omnipotente y vivir confiado. Tú eres mi roca, me has puesto sobre mis enemigos y no temeré. Gracias Dios por sacarme en victoria, por ayudarme a prevalecer contra todos mis enemigos que me rodean y se levantan contra mí. Has sido tan bueno que me llenas de alegría con tu salvación. Me has enseñado a no estar temeroso, sino confiado y lleno de exaltación hacia ti. Por eso mi alma te alaba y por siempre te adoraré. Mi corazón te ha oído decir, ven y conversa conmigo. Y mi corazón responde, aquí vengo, Señor. No me des la espalda, no rechaces a tu siervo con enojo. Tú siempre has sido mi ayudador. No me dejes ahora, no me abandones, oh Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me mantendrá cerca. Gracias, Padre mío. Gracias por un día más que me regalaste. Gracias porque me has llamado y aquí estoy, Señor. Finalizo mi día con alegría, porque al estar contigo no me falta nada. Me llenas con tu tierno amor y al irme a descansar me recibes en tus brazos y solo te puedo decir, enséñame cómo vivir, oh Señor. Guíame por el camino correcto, porque mis enemigos me esperan. No permitas que caiga en sus manos, pues me acusan de cosas que nunca hice. Cada vez que respiran me amenazan con violencia. Sin embargo, yo confío en que veré la bondad del Señor mientras estoy aquí en la tierra de los vivientes. Espera con paciencia al Señor. Sé valiente y esforzado. Sí, espera al Señor con paciencia. Padre, como dice el salmista, permíteme levantar mis manos y también decirlo a mí. Pero de una cosa estoy seguro y es que he de ver tu bondad en esta tierra de los vivientes. Señor, por favor, permite que mis ojos puedan observar y ser sensibles a tu bondad todos los días de mi vida. Ayúdame a poner mi esperanza en ti. Dame valor, dame buen ánimo para que mañana sea un día lleno de tu gracia y tu favor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Hoy te invito para que no te canses de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharás si no desmayas. Por eso, sería de mucha bendición en este día que nos escribas en los comentarios y nos cuentes, ¿qué le pediste a Dios por mucho tiempo y pensaste que no llegaría la respuesta? Por ejemplo, un comentario sería, si le pediste a Dios por muchos años un hijo y ya habías perdido toda esperanza y de pronto se hizo una realidad y hoy disfrutas de esa maravillosa bendición. Escríbenos en los comentarios y cuéntanos. De esa manera, ayudaremos a otros para que sigan perseverando sin desfallecer ante esa respuesta de parte de Dios que aún están esperando. Esperamos que este mensaje haya llegado hasta lo más profundo de tu corazón. Recuerda siempre que Dios quiere hablarte de distintas maneras y esta es una de ellas. Atesora este mensaje en tu mente y en tu corazón y recuerda siempre esforzarte por llevarlo a la práctica en tu diario vivir. Por favor, dale me gusta y si conoces a alguien más que necesite escuchar este mensaje, compártelo a través de tus redes sociales. Así juntos seremos edificados y cumpliremos la misión de extender el reino de Dios y su palabra. Si tienes alguna petición, puedes escribirla en los comentarios. Tenemos un equipo pastoral que está listo para respaldarte en oración e intercesión. Creemos firmemente que cuando nos presentamos ante nuestro Padre Celestial con fe y en unidad, respuestas sobrenaturales de parte de Dios se manifestarán en tu vida. ¡Gracias por ver el video!